Y continuamos aquí en Peloteando. Hola Sandrita, bienvenida. Hola Mauricio, muchísimas gracias. Feliz de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes. Copa Ciudad de Cali del 5 al 8 de diciembre, confirmado. Claro que sí, nuevamente del 5 al 8 de diciembre tenemos la versión número 17 de Copa Ciudad de Cali Hero. Esperamos en esta versión contar, ya tenemos muchas escuelas inscritas a nivel nacional, hay un equipo ecuatoriano importante que viene por primera vez, equipos de Ecuador, pues ya tenemos bastantes, pero este equipo es a nivel profesional, bueno, tiene equipo profesional y viene con su academia. Entonces estamos muy contentos y esperando que se sumen más equipos de nivel internacional porque hemos venido haciendo un trabajo en esa proyección que la Copa Ciudad de Cali Hero quiere hacer a nivel internacional. Tuvimos la oportunidad, una experiencia de estar visitando otros torneos y creemos que vamos por muy buen camino. Bueno, ustedes no se quedaron quieticos y me lo decías terminando la primera pregunta. Estuvieron explorando otras latitudes, estuvieron en México y estuvieron en Estados Unidos. Arranquemos por Cancún. Vale, estuvimos en el Cancún Cup porque como les hemos comentado y tal vez los televidentes también lo saben y quienes están participando constantemente de la Copa Ciudad de Cali ha sido un propósito desde hace más o menos año y medio poder contar con equipos internacionales. Hemos tenido la presencia de equipos ecuatorianos, de equipos de Honduras, de equipos de Miami, pero queremos que otros equipos nos visiten, más equipos de Centroamérica, más equipos de Sudamérica. Entonces decidimos en esta temporada de julio irnos al Cancún Cup porque consideramos que es un torneo importante donde asisten muchos equipos. Tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con el organizador del Cancún Cup para promocionar también su torneo, llevar equipos de acá para el Cancún y traer equipos mexicanos acá. Realmente fue una experiencia grata, nos dimos cuenta porque no solamente es ir a hacer alianza y es promocionar nuestro torneo, es también ver cómo están haciendo en otras partes esta actividad que nosotros también hacemos. Y nos hemos dado cuenta que pues le estamos haciendo bien, que estamos haciendo las cosas bien, eso nos lo dicen las escuelas que cada vez repiten y quieren participar constantemente en nuestro torneo. Entonces fue una alianza bonita, esperamos muy pronto tener equipos mexicanos. Si logramos para diciembre pues sería ideal, estamos trabajando para eso. Si no, muy seguramente para el próximo año vamos a poder contar con equipos mexicanos en la Copa Ciudad de Cali. Estados Unidos ya cuando pasaron a territorio norteamericano en propiedad, ¿qué se encontraron con este nuevo torneo? Bueno, mira, chévere que me preguntes eso porque es muy importante contarle a los televidentes. Nosotros tuvimos la oportunidad también después del Cancún irnos para el USA Cup que se realiza en Minnesota, en Blaine, Minnesota, en Estados Unidos. Y la verdad es que me quedé gratamente sorprendida porque ese ha sido un torneo para nosotros referente. El USA Cup lleva más de 30 años y así queremos que sea la Copa Ciudad de Cali Hero, creo que va por buen camino, llevamos ya nueve años haciendo este torneo. Y quedé gratamente sorprendida porque las instalaciones son muy similares a las nuestras. Las canchas son iguales a las que nosotros ofrecemos en Confandi, y simplemente, bueno, ellos, esas canchas pertenecen al ayuntamiento, nosotros, o sea, están al aire libre, no tienen cerramiento, nosotros sí. Al contrario, nosotros ofrecemos el parque acuático también, ellos tienen su logística, pero allá, por ejemplo, algo que me pasó muy curioso y que sé que aquí en Colombia no lo podríamos hacer, y mucho menos en la Copa Ciudad de Cali, y es que los árbitros, por ejemplo, de las categorías pequeñas, los jueces de línea eran chicos de 12 años, que son voluntarios. Entonces, no había gente, no habían padres agresivos discutiendo por alguna jugada, y obviamente se presentaban jugadas que no, cierto, que eran como de discusión, sin embargo, no había esa pelea, esa agresividad. Entonces, pudimos ver que nuestra logística es una logística muy buena, que estamos bien organizados, que contamos con los radios, con los, bueno, todas esas personas, todos esos delegados que tenemos en la cancha. También había, pudimos ver que ellos también hacen transmisión de partidos, igual que nosotros lo hacemos. La verdad, yo me vine muy, muy contenta y gratamente sorprendida, lo repito, porque la verdad, creo que no estamos lejos o somos muy similares a lo que hacen allá. Simplemente es Estados Unidos, aquí estamos desde Cali, Colombia, la sucursal del cielo, mucho más económico, así que los invitamos a todos para que se vengan a disfrutar de la Copa Ciudad de Cali del 5 al 8 de diciembre. ¿Qué categorías vamos a tener en esta Copa Ciudad de Cali en el mes de diciembre, Sandrita? Bueno, similar al año pasado, tenemos desde 2010-2011, vamos hasta 2000-2001. Entonces, tenemos desde los 6 años hasta los 17 años, también tenemos categoría femenina, estamos hablando de 6 categorías masculinas y una femenina, así que todos cordialmente invitados, están a tiempo de inscribirse, porque las inscripciones, que además es muy sencilla, van hasta el 31 de agosto, y es simplemente de enviar un correo al correo del torneo, que es mercadeo, arroba copa ciudad de cali punto com, diciéndonos que quieren participar en la versión de diciembre, con determinada categoría o tales categorías y listo. Ya a partir en el mes de septiembre, en el mes de octubre, ya se hacen los respectivos pagos para la participación. Entonces, es muy sencillo participar, están a tiempo y de verdad que esperamos contar nuevamente en esta versión número 17 con todas las escuelas de Colombia y ojalá que tengamos, aparte de la escuela ecuatoriana, otras escuelas internacionales. Gracias por ver el video.